La elaboración y manipulación de morteros y cargas cerradas estarán prohibidos durante las fiestas de diciembre, según dio a conocer la Policía Nacional por medio de un comunicado. A partir del 6 de noviembre de 2018 hasta el 6 de enero de 2019, se prohíbe la importación, elaboración, comercialización y manipulación de morteros. Cargas cerradas de vara y bomba 10 conocida popularmente como mata-suegra, anunció la Policía Nacional en el comunicado 06-2018. Las medidas incluyen además restricciones en la transportación, comercialización y manipulación de pólvora. Además, el horario autorizado para el traslado o transportación de productos pirotécnicos en cantidades comerciales será de 6 de la mañana a 6 de la tarde y con permiso de la Policía Nacional. Otras prohibiciones reiteradas por la autoridad son el traslado o transportación de productos pirotécnicos en vehículos de transporte colectivo, la venta de productos pirotécnicos en mercados, misceláneas, pulperías y comercialización de forma ambulante, la fabricación artesanal de productos pirotécnicos, almacenamiento y comercio en lugares no autorizados, la venta, comercialización y manipulación de productos pirotécnicos a menores de edad. Además, está vetada la aportación de armas de fuego, cortopunzantes y municiones a nivel nacional a partir del 1 de diciembre de 2018 hasta el 1 de enero de 2019, exceptuando a los miembros de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y Sistema Penitenciario en ejercicio de sus funciones. Metro, el diario más grande de Managua.